hola amigos que tal como estáis aquí beti romerito enviamos un súper saludo espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quede que queréis mirar hoy vamos a ver cómo podéis hacer hasta hasta 734 dólares al mes con cpa marketing especial para novatos no te hace falta ser experto no te hace falta habilidades de programación no te hace falta tener apenas nada con el cpa marketing como te lo voy a mostrar especial para novatos es muy sencillito hacerlo no te pierdas nada no míralo hasta el final porque si pierdes un paso puede ser que luego ya no entiendas todo el vídeo así que mira todo de principio a fin vamos a verlo todo paso por paso pero antes déjame decirte que estás en el canal de beti romerito que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing negocios online y cómo ganar dinero desde casa te invito a que te suscribas a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita si no tienes una de ganar dinerito con internet abre una y pon métodos con beti romerito y guárdalo ahí para tenerlo siempre a la mano y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de ganar 734 dólares al mes con cpa marketing para novatos lo primero que tenemos que hacer evidentemente es estar dentro de una red de cpa hay muchísimas en el mercado cpa grip latino cpa cpa lead at work media max bounty hay muchas por facilidad por facilidad vamos a usar cpa grip que es equivalente a cpa lead no es difícil meterse es realmente sencillo no te van a pedir pruebas de pago no te van a pedir sitio propio no te van a hacer entrevista así que es muy sencillo entrar y por eso hago mis tutoriales con esa red yo ya estoy en cpa grip así que voy a ir a cpa grip es esta esta es mi cuenta demo no es mi cuenta real siempre vas a ver esta cuenta en ceros no es la que uso para trabajar es la que uso para hacer tutoriales nada más no para trabajar para hacer tutoriales una vez que sabemos que les vamos a trabajar vamos a preparar todo el ecosistema para empezar a generar esos dineritos para esta estrategia vamos a ir en sentido de atrás para adelante es decir vamos a construir un sitio web que vamos a compartir en diferentes redes sociales y luego vamos a meterle el content locker no te asustes no vas a tener que construir nada no necesitas wordpress no necesitas hosting no necesitas nada lo primero que vamos a ir es a google y buscar lo siguiente yo lo he hecho con esa búsqueda tú puedes hacerlo con lo que tú quieras vamos a ir a google y vamos a buscar en inglés como tú sí y si ves que le pongo autos y viene con autos y confiden como estar me soltú cacho tú creéis autos y hotos enter yo voy a buscar autos y confident y en hotos y confident me aparecen un montón mira las búsquedas 857 millones de búsquedas un montón de gente quiere tener más autoestima y para tener más autoestima pues o más seguridad lo que quieras vienen esta serie de cosas hay un montón de artículos tú escoges el que tú quieras es como to be confident with how to be 8 tricks to yourself into feeling confident how to be more confident hay muchos yo elegí este este de tony robbins porque tiene mucha autoridad ves y lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar en un sitio nuevo que sitio nuevo puede ser google drive puede ser one drive puede ser lo que tú quieras en este caso para que tú no tengas que pagar nada hay un sitio que se llama just paste it just paste punto it just paste it y ahí tú puedes poner todo lo que tú quieras así que voy a coger este sitio de tony robbins y voy a copiar todo el contenido que dice how to be confident vamos a hacerlo ahí todo hasta abajo hasta abajo más abajo más abajo todo lo voy a copiar todo hasta aquí lo voy a copiar control c sin más y me voy a just paste it y voy a pegar sin más tampoco si te fijas me ha copiado todo perfectamente bien todo me lo ha copiado súper bien y lo que está en rojo ves son enlaces a lo que hace tony robbins yo lo que voy a hacer es este enlace quitarlo ves como dice aquí este enlace fuera el enlace fuera el enlace y los enlaces que a mí me sirvan por ejemplo esta limiting beliefs lo que voy a hacer es este enlace lo voy a cambiar y aquí voy a poner mi content locker como voy a hacer el content locker muy fácil voy a cancelar esto y voy a ir a buscar a google plr free y buscar libros que sean gratis y que sean de licencias libres de derecho para que yo no tenga que pagar nada si yo pongo plr free en google me salen montones y montones de sitios de plr free ves muchísimos muchísimos yo lo que quiero es un librito sencillito hay muchos yo me fui a este sitio ves este sitio que se llama free plr donnas y encontré este librito que se llama growing yourself confidence la descripción es presentando growing yourself confidence una guía de cómo aumentar tu autoestima dentro del dentro del libro descubrirás los puntos acerca de bla 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 21 paginitas ese es uno y fíjate que dice download pero es un anuncio este download es otro anuncio y yo lo que tengo que ir es a este botoncito escondido que dice fíjate como en la parte de abajo en esta parte va a venir el enlace a la descarga y yo lo que voy a hacer es copiar el enlace copilín y éste me voy a ir a cpa grip dentro de cpa grip me voy a monetización tools url file lockers creen un file locker acepto todo le doy a continuar y le voy a poner aquí self confidence para no guiar y vende o no vamos a ponerle el título de nuestro librito y vamos a ponerle aquí esto ves growing yourself confidence en este botoncito que se queda ahí súper chulo completa una entrevista para bla 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 después tú vas a conseguir siempre súper fácil y aquí vamos a cambiar también con este texto un poquito más largo y lo vamos a poner aquí también ahí está growing yourself confidence bla 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 vamos a poner esto hope to grow yourself confidence vamos a ponerlo en un tono azul azul este azulito ves que se ve más amable y ya está vamos a poner una imagen si queremos vamos a poner la imagen esta imagen que está aquí la vamos a abrir en una nueva en una nueva pestaña y voy a copiar la url que aparece en la parte de arriba y la voy a poner aquí en cpa grip le voy a poner una imagen cita submit y ya está mira qué bonito se ve esto voy a poner centrado fíjate y así ya la gente se anima más a bajarlo y aquí aquí vamos a poner este url que está hasta aquí este botoncito le vamos a dar copiar enlace ni siquiera lo tienes que subir a ningún lado lo puedes poner ahí y lo vamos a poner ahí ya está toda lista toda genial y lo vamos a guardar vamos a ir por los enlaces get links recuerda siempre irte a los más nuevos rushing folder está por ejemplo lo podemos customizar pero vamos a ponerlo en este caso así copiado y aquí en el pasted me voy a pasted me voy a pasted esta la voy a poner esto fuera y le voy a poner mi enlace 6 y en powering once también lo mismo voy a cambiar el enlace fuera lo pongo el mío 6 y vamos a poner aquí once you know your purpose este lo mismo vamos a quitar el enlace del señor robbins y ponemos el nuestro que es más lucrativo y así los vas a cambiar todos o bien los vas a ir quitando este lo voy a quitar este lo voy a quitar esta lo voy a quitar este 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 por ejemplo lo voy a dejar y voy a poner el mío ahí está Save Este lo voy a quitar Este lo voy a quitar Este lo voy a dejar Fuera, lo pego Save Scarcity Mindset Lo quitamos Como ves aquí puedes poner un montón de cosas Angel Strain, fuera Ni siquiera tienes que saber leer inglés Unlock Your Potential Este lo vamos a poner fuera Y lo ponemos así, Save Positive Visualizations Este también lo quitamos Lo pongo, Save Me queda menos Todos los demás los voy a quitar Porque ya me he cansado de poner los enlaces Y se lo voy a dejar Un par más La ley de la atracción fuera Mastermind fuera La proximity fuera Inspirational quotes fuera Final anxiety fuera Research fuera Voy a la 17 Me queda apenas nada Release dopamine fuera Left or the pass fuera Living the present por ejemplo Este sí que lo voy a dejar Y vamos a quitar Esto Y lo ponemos Ya lo tenemos listo Esto lo puedes arreglar Vamos a ponerlo por ejemplo Así Nos hace falta un título Aquí Y en el título Vamos a hacer un poco Vamos a hacer un poco listos Y vamos a ponerle Growing Your Confidence Según Tony Robbins Y como es según Tony Robbins No me lo sé Voy a poner en El Google Translator Lo voy a poner en español A ver que me saca Según Tony Robbins Creo que se escribe así By Es by Entonces vamos a poner Growing Your Confidence By Tony Robbins Lo copio Me voy a Just Pasted Y lo pego así Puedo poner estas en negritas Se puedes arreglar Lo puedes hacer ya muchas cosas Pero para ir rápido En el vídeo Porque si no Nos vamos a tardar un montón Lo que voy a hacer Es dejarlo así Y ya lo arreglaré Cuando acabe de grabar Listo Ya lo tenemos Y una vez que lo tengo Lo voy a guardar Lo voy a publicar Me voy al final Publish Le doy click A publish Ponemos el antirrobotest Vamos a poner Dice que Ship Ship Si no sabes lo que es Esto Lo copias Son ovejas Y te vas al traductor Y le pegas En inglés Oveja Pues te vienes nuevamente aquí Y seleccionas las ovejitas Verify Nos da Una url Te la voy a mostrar Es esta Tengo aquí mi texto Esta url Pero podemos modificarla Le voy a dar a edit En editar Le ponemos en opciones Y aquí me pone Lo que sea Entonces yo aquí Le voy a poner Tips Para que sea Y ahora si Lo vamos a guardar Publish Y ahora si Ya tenemos nuestro enlace ¿Ves? Le doy click A estos tres puntitos Y este es el enlace Que yo voy a compartir O este otro Que es un short Tengo también ya El pdf ¿Ves? Lo tengo todo Para que yo pueda Empezar a trabajar Con lo que yo quiera Voy a copiar Este enlace Control C Me voy a poner aquí En mi blog de notas Voy a copiar El short Control C Me voy a poner En mi blog de notas Control V Y tengo también Mi pdf Por si me hiciera falta ¿Vale? Y ahora voy por el tráfico El tráfico Me voy a ir A facebook Y en facebook Voy a buscar Grupos Que sean de Self Confidence O cualquiera que sea De confidence Si yo le pongo confidence Bueno Me voy a los grupos Y en los grupos Voy a empezar A anexionarme A grupos Porque en este perfil No tengo Cuatro mil setecientos Treinta y un mil Esto está muy bien Siete pos al día Mil setecientos Con cinco pos al día Está muy bien Self love and self create Treinta y cinco mil Tres pos al día Ciento cincuenta y nueve mil Not to self Esto está muy bien Tú te vas a ir metiendo En los grupos Join Join Siempre elige el perfil No te unas con una página Porque entonces No te dejaron Si tú ves este tipo De grupos Mejor no te metas Porque esto significa Que van a moderar Lo que tú hagas Entonces yo aquí fuera No quiero que moderen Mis post Voy a este otro Y voy a poner El siguiente post Me voy a ir al traductor Y le voy a poner Cómo aumentar Tu confianza Según Tony Robbins A ver si me corrige Tony Robbins Sí How to boost your confidence Acuérdito al otro Listo Copio Y me voy a los grupos Como no tengo ningún grupo Pues me voy aquí A mi perfil Lo voy a poner aquí Y voy a poner El enlace directo Que enlace El del just pasted Este por ejemplo Control C Y me voy aquí Porque como es un just pasted No me lo van a detener Y lo pego ¿Veis? Ahí está Súper bonito De aquí lo puedo compartir A diferentes grupos Y es lo que vamos a hacer Ahora mismo Yo no tengo ninguno De confidence Ah mira Ya está Public group Ya me han aceptado Así que lo voy a poner ahí Y vamos a poner Real fit today Y le vamos a dar Posto Y ya lo vamos a postear Y la gente entrará Y eso es todo También puedo irme A youtube Mismo Me voy a youtube Y en youtube Puedo poner confidence Self confidence Y dentro de self confidence Me van a salir Muchos videos ¿Ves? Como tal Este tiene un millón De visualizaciones Hace tres años Self confidence Voy a ponerlos Según Esta semana Mira este por ejemplo Construye Una Imparable autoestima Según Fulanitos de tal ¿Vale? 50 visualizaciones ¿Qué voy a hacer? Lo voy a abrir en un tab Me voy a ir a los comentarios Porque la gente lee los comentarios Aunque tú no lo creas La gente los lee Voy a darle un like Y voy a poner aquí Un comentario ¿Qué comentario? El mismo título Que he puesto En facebook How to voice Blablabla Listo Tal cual Comenta Y cuando la gente vaya Van a encontrar esto Inofensivo Ahí está Pero cuando le den click En los enlaces Click Van a llegar Aquí Está saliendo de tal Blablabla Le vamos a dar Skip este mensaje Continuamos Y ahí está Robin, user confidence Blablabla Y si lo quieren descargar Click Tienen que rellenar Alguna de las encuestas Listo Tú no tienes que crear Nada de nada Las landings Son absolutamente inofensivas Super white hat Es muy segura No la han baneado para nada Es muy seguro Este sitio Así que puedes aprovechar Para hacer Un montón De ofertas De CPA De cualquier tipo Cualquier tipo Te va a funcionar Perfectamente bien Bueno marketer Lo voy a dejar hasta aquí Espero que no hayas perdido Ninguno de los pasos Voy a recapitular para ti Lo que hemos hecho Es lo siguiente Hemos construido Un post Que se llama Growing User Confidence By Tony Robbins Que nos hemos robado El contenido De Google Del sitio De Tony Robbins Lo hemos copiado Y lo hemos pegado Aquí sin más Ahí está Todo pegadito Todo bonito Hemos puesto En los enlaces Todos los enlaces Que había O los que hemos dejado Nuestro content locker ¿Cómo hemos hecho El content locker? Nos hemos ido A un PLR Dentro del PLR Hemos buscado Un ebook Que hable De self confidence Nos hemos cogido El enlace Nos hemos ido A CPA grip En CPA grip Hemos creado Un content locker Y en el content locker Hemos puesto El enlace De el ebook Este enlace Es el que hemos puesto En nuestro post De Just Pasted Luego Este enlace De Just Pasted Que es súper inofensivo Lo hemos empezado A compartir En distintas redes sociales Y a dejarlo También En comentarios De Youtube Y ese es todo El sistema Como ves Es muy sencillo Es indoloro Y no te cuesta Ni un solo centavo A ti Nada No te preocupes No te preocupes Porque todos los enlaces Te los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Para que tú No tengas que ir buscando De aquí a allá Porque parece que es mucho Pero en realidad Es poquito Y con esta técnica Diario Posible Posible Marketers Os envío Un abrazo Muy grande Os agradezco Mucho el tiempo Que hay dedicado Para ver este video Y recordar Que este año Pase lo que pase Tiene que ser nuestro año Vamos a hacer Dinero juntos Vamos